Hola, yo soy Gis y les doy la bienvenida a un nuevo video. Por aquí me encuentro en la clínica porque vine a realizarme mi ecografía del tercer trimestre y también para ver si podíamos confirmar al 100% el sexo de nuestra bebé ya que anteriormente solo nos habían indicado de que las probabilidades de que fuera una niña era muy alta pero queríamos tener la certeza para realizar su baby shower. Muy bien, conseguimos hacer el examen, ¿tá? El examen normal. Y aquí en el medio parece ser una bolsita. Este es el pequeño espacio de mi bebé. Y bueno, ya quiero empezar a organizar todas sus cositas. Por aquí sobre la cuna tengo este nidito que me lo estuvo regalando la chica que me vendió la cuna. Como ven, es bien acolchonadito. Esto es un reductor de cuna, pero la verdad era algo que yo no pensaba comprar porque para el tipo de cuna, pues, si se dan cuenta, no llega a reducirle mucho, vean, apenas y le reduce 4 dedos. Entonces, como reductor de cuna no le veía utilidad, pero sí como una minicunita para poder llevármela a la cama. Fuera de eso de que como se pueden separar las piezas, pues también la parte de la almohadita la puedo utilizar como una almohada de lactancia. Entonces, yo creo que sí le vamos a estar dando bastante uso. Optamos por comprar una cuneta de segunda, pero busqué mucho que fuera en este modelo porque me parece súper funcional para espacios pequeños. Ya que es tipo un 3 en 1. En la parte de encima, pues, va a descansar mi bebé. En esta otra área, pues, puedo colocar sus pañales y todas sus cositas de aseo para utilizar de cambiador. Y en los cajoncitos, pues, voy a estar organizando su ropita ya que no contamos con espacio para comprar una cómoda. Entonces, yo creo que organizando bien todas sus cositas me van a caber. En caso no alcance, pues, al ladito tengo esta cajonera que tienen 3 cajoncitos y ahí puedo guardarle más cositas. Y ahora sí les voy a mostrar cómo es que tengo aquí este cajoncito. Por aquí ya tengo su ropita lavada y doblada. Solamente me falta planchar. Ahí tengo bodys. En la parte del fondo también tengo más bodys. Y en esta bolsita, pues, ya tengo todo listo para su maleta del hospital. Y en la parte de abajo ya solamente me quedan enterizos o mamelucos. Toda su ropita me cabió en ese cajón. Y este otro es para colocar lo que ganó en el baby shower. Y ahora, como les decía, pues, aquí voy a estar colocando sus pañalitos. Yo solamente le había comprado ese paquete RN que era para llevarme al hospital y también sus pañitos. Y así es como de momento tengo organizados los pañales. Por ahí tengo RN, todos estos paquetes, los de abajo. Y en la parte de al fondo también tengo otro paquetito. Son en talla M, por eso que pues lo he dejado ahí hasta el fondo. Y después del RN vamos a estar utilizando este de aquí que es el tamaño P. Ya tengo todo aquí a la mano. Igual también los pañitos. Por ahí tengo algunas otras cositas. Y en el cajón también ya coloqué todas las ropitas que le estuvieron regalando ahora en el baby shower. Quería organizar los cajones, pero tuve que ponerme a planchar de urgencia la ropita que llevaría al hospital. Y ya ahorita, mientras me ven planchar, pues, les voy a contar el chisme. Para quienes ya están aquí y me acompañan, saben de que el sábado 29 yo estuve realizando mi baby shower. El domingo les estuve grabando el haul de los regalitos que estuvo ganando mi bebé. Y ya para el lunes, pues, tenía varias cosas pendientes de mis otros hijitos. Tenía que organizarles y lavar la ropita. Así que ese día me dediqué a las cositas de ellos. Ya para el martes amanecí con un poquito de incomodidad. Pero lo asocié, pues, a lo mismo de que tuve una semana ajetreada con todos los preparativos. Fuera de eso también porque ya estoy en mis últimas semanas de embarazo. Y, pues, la barriguita pesa un poquito más. Y dije, bueno, voy a descansar y ya luego vemos qué pasa. Pero como a las 6 de la tarde ya empecé a sentir las contracciones más seguidas. Un poquito más intensas. Este es mi tercer embarazo. Entonces, pues, ya conozco mi cuerpo. Fuera de eso, con 28 semanas, yo ya me quedé internada por trabajo de parto prematuro. Entonces, digamos que la experiencia ya está. Yo intenté nuevamente descansar. Pero la verdad es que el dolor y la preocupación no me dejó. Me levanté como a las 3 de la mañana y dije, no, mejor me pongo a planchar y a listar la maletita de una vez. Porque había muchas probabilidades de que esta vez mi bebé sí pudiera nacer. Y, bueno, chicos, habrán visto ya a lo largo del video de que para esta hora ya el dolor se hacía cada vez más intensos. Y también era más seguido. Y ya empezó a ser como cada 10 minutos empezó a llegar las contracciones. Y entre planchar y las contracciones me tomé casi dos horas. Pero ya tengo aquí las cositas listas para mi bebé. Las voy a estar colocando en unas bolsitas individuales. También con sus vinchitas. Y mientras estaba organizando, pues, me trajeron estas maletitas para llevarme al hospital. Es una mochilita para llevar sus cositas de aseo. Y en esta maleta voy a colocar sus cambios de ropa y también sus colchitas y su toalla. Ya la estuve limpiando y desinfectando muy bien con este alcohol multiuso. La limpié por fuera. También están bien limpiecitas por dentro. Y también tengo estas otras bolsitas. En esta voy a estar colocando su primer cambio de ropa, que es el que voy a entregar a la enfermera. También ya lo desinfecté muy bien por dentro. Al igual que el neceser donde voy a llevar sus cositas de aseo. La organización de las maletas sí lo dejé para después porque quería descansar un poquito. Conseguí dormir tres horas porque a las nueve de la mañana yo ya me levanté para desinfectar la lavadora. Ahora estuve viendo en un video de YouTube que se tenía que llenar una cuarta parte de la lavadora con agua. Colocarle una taza de vinagre. Se deja pues un ciclo de lavado y de esa manera ya se desinfecta muy bien la lavadora. Fuera de eso yo también la quise desinfectar por dentro el tambor con ese alcohol multiuso y un pañito. Por aquí ya había llenado la lavadora hasta el segundo nivel y le coloqué este detergente para bebé hipoalergénico. Como va a ser en la lavadora pues esta vez sí le coloqué una tampita completa. Y yo de principio pensaba solamente lavar las toallitas y las mantitas porque las que yo compré aún no me han llegado. Pero ya que voy a lavar en la lavadora pues dije mejor meto de una vez todas las cositas que ha ganado. Encendemos la lavadora. Y como ven aquí hay varias funciones para lavar. Fuera del de ropas delicadas también tenemos el de ropa para bebé. Así que voy a estar colocando en ese ciclo. Y el agua pues como ya les había indicado lo puse en el nivel 2. Y ahora sí a lavar. Para enjuagar voy a estar utilizando el vinagre de alcohol. Que no solamente me ayuda a desinfectar la ropa sino es que también me la deja súper suavecita. Si alguno de ustedes tiene piel sensible y de repente el suavizante les causa algún tipo de alergia. Pues esta es una excelente opción para enjuagarla. Ahora sí voy a estar colocando nuevamente el ciclo de ropa para bebé. Mientras la lavadora hace su trabajo yo voy a estar comiendo una ensaladita de fruta. Que bueno es solo uva con mandarina y yogur. Y ya que los niños se levantaron pues a ellos también les serví. Pero les agregué manzana. Y ahora sí a atender súper rápido. Porque ya se imaginan si a mi bebé se le hubiera ocurrido nacer en casa. No me percaté que se me había caído el celular y ya no siguió grabando. Pero por aquí les muestro ya toda la ropita tendida. Mientras esto seca me voy a ir a organizar mi maleta para irme al hospital. Pero ese video se los voy a dejar para la próxima. Así que muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Y ya nos vemos. Bye bye.